Y esta es la fama en un minuto. Hoy hubo tres lanzamientos mundiales. Lady Gaga adelantó el lanzamiento de Aplaus, Ricky Martin estrenó el video de su nuevo sencillo con With Me Ven Conmigo en Spanglish y Jerry Basúa, el novio de Paulina Rubio, lanzó su video Ni en 7. ¿Cuál de los tres te gusta más? Aplausos, Aplausos, I live o' the Aplaus, Aplausos, limp o' the Aplausos, Lып o' the Aplausos, limp o' the way that you cheer and scream to me. The Aplausos, Aplausos, Aplausos. And I got you now. Voy a llevar de límite y real. Ay, ay, ay. Mute your minds, por eso come with me tonight. Y caí de dolor, que te sigo amando todavía, porque para olvidarte vida mía, siete vidas más me alcanzaría. Las actrices Maite Perroni, Aislinn Derbez y el actor Sebastián Rulli llevaron de paseo a sus mascotas y hasta meditaron con ellas. En un evento muy VIP, la Chiquis y Rosy Rivera explotan contra el lupillo en Twitter. La Chiquis le dice que no puede ser que se haga tanto la víctima, pero que Dios es muy justo y que siempre saldrá la verdad. Mientras que Rosy Rivera dice que hay quienes se la pasan haciéndose la víctima y diciendo chismes y mentiras. Y que ella no quiere ni la fama ni tiene que cuidar su imagen, porque la única estrella es Jenny Rivera. Laura León se va de la boca y asegura estar invitada en noviembre a la boda de Anaí. Ay, Anaí, invítame, por favor. Es un tesoro esa criatura. ¿Ustedes han visto una niña más bonita que esa? Yo la adoro, Anaísita, y me da mucho gusto. Supo escoger bien el señor. Ella es un tesoro y creo que él también, ¿eh? Claro que sí, mi reina. La primera invitada. Corazón, esa niña es mi vida y mi adoración y le deseo toda la felicidad del mundo porque se la merece, tesorito. No le doy así, pero le llevo un regalazo, ¿eh? Regalazo hace una semana. Por otra parte, Laura León asegura que no se va a desnudar porque ese tesorito ya está muy desenterrado. No, mi virita, ya el tesorito no se verá en vivo, ¿eh? No. No, sí le llegaron, ¿eh? Sí ofrecieron bastante, pero no. No. Pues no, soy muy pudorosa yo, sí. No, tesorito. En su cofrecito, tesoros. Claro que sí. Eiza González asegura que se va a trabajar a Hollywood y que ahí no la criticarán por ser esbelta. Es tan buen papá Adrián Uribe que se tatuó por primera vez en su vida y su primer tatuaje es el nombre de su hijo, nada más y nada menos que en árabe. María Fernanda López, esposa de Alexis Ayala, dijo que estuvo a punto de morir porque le explotó la prótesis de los senos. ¡Auch! Eso sí suena como que duele. Tuve un percance con unas de mis bubis. Había explotado una a la derecha. Me tocó regresar al quirófano, tampoco me la vi bien, hice alergia a los puntos, al hilo con el que te cosen, al micropor. Entonces tuvieron que quitar todos los puntos otra vez, volverte a coser sin anestesia porque la anestesia es coagulante. Entonces sin anestesia no fue algo de verdad, no me la he pasado nada bien. También escucha a Odiseo Vichir, quien dice que le urge darle el anillo de compromiso a Yolanda Ventura, pero que no ha podido juntar el dinerito para comprarlo. Lo bueno es que ya viven juntos. Estamos dirigiéndonos hacia la fecha concreta y la ceremonia, porque no puede ser por la iglesia, por obvias razones. Entonces tiene que ser una ceremonia civil, no encuentro el momento o cómo, se me ocurren muchas que ya se han hecho. El anillo no lo tengo, pero trabajo muy duro para conseguirlo. Tiene que ser un piedrón, sí, tiene que ser algo que yo quiero que ella sea feliz. A Tair Jarado dándole al Boquita, no, es la imagen de la presentación de una reconocida marca de esta bebida. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.